¿Corrector Galáctico 2? Deberían ponerse a hacer el proyecto ¿Quién es una moneda? Ash, ajá Mordo, somos nosotros No puedo creer lo patético que era tu estilo de cabello ¡Cállate, era cool! ¿Cuál es el plan? Ok, tenemos que hallar un modo de entrar al laboratorio Hallar la máquina del tiempo y destruirla Ok, les diremos que vinimos a ayudarlos ¡Ay, no! ¿No crees que hablar con nosotros arruinará la línea del tiempo? Lo han hecho antes ¿Y si implotamos o implotamos o algo parecido? No, es que ya lo han hecho antes No, espera, pero el tú del futuro vino y habló contigo y no pasó nada Bueno, ya no hay nada Exacto Sí, pero porque yo te disparé ¡Es cierto! Amigo, amigo, tú puedes, hazlo Lo tengo Preocúpate por ti Deja de presionar los botones Se viene momento histórico Pues nos vamos a... ¡Se viene momento histórico! ¡Qué nave extra! Fin del juego Amigo, no vi por dónde salió ¡Ah! Tienes que entrar en el túnel secreto del nivel 2 para evadir la nave ¿Cómo sabes eso? Tardamos años en despedir Porque son la versión madura Pero si nuevo es nuevo No sé ¡Momento God! ¿Qué, qué? Sí, amigo, soy yo Lo cambia todo ¿Cómo es posible? Oye, el señor Ross construyó una máquina del tiempo, ¿no? Eso no es importante ahora Venimos a ayudar A ver... ¿Cómo sabemos que son quien dicen ser? ¡Claro! Si son nosotros del futuro ¿Qué hay en su patineta? Ah, un tonto dibujó a nuestro personaje El señor Sensei ¡Eso es la cita! ¿Qué están haciendo aquí? Salvar el mundo ¿Necesitan que tengamos el universo o algo así? No, venimos a ayudarlos con su proyecto de ciencias ¿No, en serio? ¡Súper, amigo! ¡Más ayuda! Sí, es importante que tú te gradúes ¿Voy a ir a la universidad? Así es, lo hicimos, amigo ¡Asombroso! ¿Qué hay sobre mí? ¿Yo también fui? Uh... Uh... Incómodo Incómodo Mejor díganle que... Tuvo como novia CJ y Margarita, ¿no? Creo que es mejor... Bueno, ¿cómo se lo digo? No quisiera arruinar la sorpresa ¡Sí que sí! ¡Ja, ja! ¡Asombroso! Así que... Deberíamos ir al laboratorio, ¿cierto? Pero aún no sé qué hacer como proyecto Ah... Solo... Escape de la jungla Haz un volcán, eso fue lo que hice Ok ¡Hare un volcán con mis hermanos del futuro! ¡Woo! ¡Woo!